Barrio Parque se ubica al oeste de nuestra ciudad. Está delimitado al norte por avenida 25 de Mayo, al sur por avenida Almirante Brown, al oeste por avenida Villa Libertad y al este por avenida Primero de Mayo. En este barrio el gobierno municipal inauguró en 2017 un nuevo espacio público, la Plaza Alberto Clement. En esta manzana se incorporaron veredas perimetrales de hormigón, bancos, juegos integrales, luminarias y, del mismo modo, se realizaron trabajos de forestación con elementos del vivero de la planta de tratamientos de residuos sólidos urbanos de la ciudad. Asimismo, ese año se realizó el recambio de 12 luminarias de sodio por tecnología LED en la antigua Plaza del Barrio. El objetivo básico de estas tareas es que los vecinos disfruten de áreas de esparcimiento en la ciudad. El barrio Parque se levanta en nuestra ciudad en la zona de los campos de Clemen, reconocida así por todos los vecinos de nuestra comunidad. Y si bien el barrio va a surgir allá por 1993, recién en el año 1994 una ordenanza municipal le va a imponer el nombre de Barrio Parque, un nombre pretencioso para lo que buscaba que sea un barrio muy particular en nuestra comunidad, en una zona alta de la ciudad. Y la misma ordenanza que le va a colocar nombres de países latinoamericanos, esto fue en Barrio Tahué, que hablábamos en encuentros anteriores, es la misma ordenanza la que le va a imponer a las arterias, a los pasajes del Barrio Parque, el nombre de especies autóctonas de la flora de nuestra región. Es por eso que nos vamos a encontrar en este barrio cuando lo recorremos con pasaje los fresnos, pasaje los naranjos, los sauces, los ceibos, es decir, nombres de especies autóctonas de nuestra región. Soy Lucas Beluso, estamos en Barrio Parque, junto con mi papá empezamos un nuevo emprendimiento de hace cuatro años, nos enfocamos en todo lo que es energía renovable. Dentro del barrio y dentro de la ciudad se ha incrementado muchísimo el uso de termotanques solares. Esto beneficia mucho para el ahorro energético, tanto sea eléctrico o a gas. Esto es muy beneficioso, ya que principalmente bajamos las tarifas de luz, pero también hacemos un bien a lo que es al medio ambiente en sí. El crecimiento en uso de energías renovables se ha incrementado muchísimo en todo este tiempo, en estos últimos cuatro años, se ha tenido muchísima aceptación por ese lado. Casaroto, Sabina, Elsa. Uno de los cuantos ha sido primera, ¿eh? Primera. Una de los cuantos. Bueno, los primeros pobladores fuimos mucho. Y bueno, pero de acuerdo con dos hemos hecho la plaza, hemos hecho la placita, hemos hecho todo lo que hicimos, lo que fuimos haciendo. Bueno, gracias a Dios, es todo nuestro. Ah, bien con todo, bien con todo, que gracias a Dios, con todo me llevo bien. Y está, se llamaba Barrio Parque, la 103 vivienda de acá, porque ahora el Barrio Parque cubre esta calle Libertad, o sea, se amplió. Bueno, es un barrio tranqui, un barrio lindo barrio porque tiene algo que es el único barrio de Chajarí que tiene cableado, todo por debajo de tierra, todo subterráneo. Así que no tiene, no se ve cable estirado, columnas así, únicamente las de luz. Y este, muy tranqui. Este, ya te digo, la gente se preocupa por mantenerlo, cada cual mantiene su frente más o menos regladicto. Bueno, mis hijos, acá vinimos con dos nenas, dos de mis nenas, somos cuatro nosotros. Llegamos con dos de ellas y mi señora es profesora, ella se jubiló, yo también hace cuatro años y algo que me jubilé en la municipalidad, así que estoy tranqui. En eso me entretengo, con los nietos, tengo ya tres nietos y bueno, hay que llevarlos a la escuela, por ahí. Para eso estamos los abuelos, para colaborar en eso, llevarlos al colegio, a los nietos, traerlos, a la barrería. Así que no hay tiempo a aburrirse. Entre los espacios verdes del barrio Parque, espacios más que importantes en cualquier barrio de la ciudad, nos podemos encontrar con el primero de los espacios verdes, un parque que tiene una particularidad porque tiene una obra del artista Héctor Tachosuco, una obra que hace referencia a la amistad y marca, de alguna manera, un perfil muy especial de este barrio de la ciudad, tocando como tema central la amistad. Y luego nos venimos a esta zona de la ciudad donde, en el año 2017, se va a inaugurar la Plaza Alberto Clemen. Fue una iniciativa muy acertada, la de los vecinos del barrio, de la propuesta de imponer a la Plaza del Barrio el nombre de Alberto Clemen porque, de alguna manera, se resiste, de esta manera, reivindicando la figura de los vecinos que han aportado al barrio y a la región y, por lo tanto, a la comunidad toda. Alberto Clemen es un caso muy especial del barrio Parque. En esta ocasión conocimos Barrio Parque. Nos reencontraremos en la próxima para seguir conociendo nuestros barrios. Barrio Parque.